El Códice de Autos Viejos y que lo va a demostrar enseguida. Ella va a hablar precisamente de la Biblia en el Códice. Mercedes. Muchas gracias. Buenos días. Quería, en primer lugar, agradecer al Instituto Orígenes del Español y, en particular, a don Claudio García Tursa, su director, y sus colaboradores, la organización de este congreso dedicado a Biblia y teatro. Me parece que va a marcar un hito en la historia del teatro español porque esa presencia se está viendo que es importante en todos los siglos. Muchas gracias. La presencia de fuentes bíblicas en la compilación conocida por el título de Códice de Autos Viejos es abrumadora. Como abrumador resulta el elevado número de piezas que le integran, 96, y su número total de versos, casi 50.000. Situadas aquellas, según la opinión generalizada ante la crítica, en el tercer cuarto del 500, si bien algunas pudieron ser anteriores, la excepcionalidad del repertorio reside, además de en esas dos características señaladas, en la variedad de sus obras y en su significación. Para críticos como Crawford se trata del más importante monumento del drama religioso español, le estoy traduciendo. Díaz Borque lo considera como el conjunto más significativo de la producción dramática religiosa de la segunda mitad del siglo XVI. Y Frenia Koska, por citar un último ejemplo, en su estudio sobre la evolución del autorreligioso anterior a Calderón, destaca la variedad de sus piezas y la posición privilegiada en el ámbito del teatro religioso de la segunda mitad del 500. Para él, el Códice de Autos Viejos, también estoy traduciendo, lejos de formar un todo, constituye un muestrario muy variado de lo que pudo ser el teatro religioso en un acto de la segunda mitad del siglo XVI. Y lejos de ser un eslabón, entre otros dos, la recopilación de Sánchez de Badajoz y el llamado manuscrito de 1590 se solapa a su vez sobre el uno y sobre el otro, o si se prefiere, indica, ambos se solapan sobre él. De estas 96 piezas referidas, todas anónimas excepto una, el auto de Caín y Abel, firmado por el maestro Ferruz, 95 son religiosas y una profana, pudiendo agruparlas temáticamente como se aprecia en el cuadro, se ha repartido a fotocopia en siete grandes categorías, bíblicas, 41, bíblico-alegóricas, 7, alegóricas, 35, alegóricas, perdón, 33, mariológica, 3, agiográficas, 9, histórico-legendarias, 2, y profana, 1. Subdivididas, a su vez, en otros niveles que permiten afinar de manera progresiva la clasificación, como también se va observando en el cuadro. Centrándonos en las religiosas, sus argumentos proceden de las Sagradas Escrituras, Antinuevo Testamento, Evangelios Apócrifos, a geografía, doctrina católica e historia legendaria. Si bien en una primera ojeada al cuadro resulta ya evidente la fuerte presencia de la materia bíblica en el argumento de muchas de sus piezas, sintetizado en sus respectivos títulos, lo es aún más si tenemos en cuenta que en otras muchas, aunque su argumento no proceda de fuentes escriturarias, las referencias eucarísticas contenidas en ella las relacionan con el texto sagrado, pues la institución de la Eucaristía por Cristo en la Última Cena, en cuanto sacramento de la presencia real y en cuanto banquete sacrificial, así como su celebración en el sentido de ceremonia conmemorativa de su muerte y la necesidad de recibirla en estado de gracia, están narradas en el Nuevo Testamento. Pero aún hay más, porque también esa influencia bíblica se advierte en la presencia de personajes histórico-bíblicos en conceptualizaciones encarnadas por personajes alegóricos y en los mismos argumentos de las piezas o en el canto de algún versículo de los Salmos o de breves pasajes de estos libros sagrados. Así ocurre, por ejemplo, en obras totalmente alejadas por su trama de fuentes bíblicas, como son las alegóricas, las obras que significan alegorías, sin referencias eucarísticas, las agiográficas y las histórico-legendarias. Sin embargo, su lectura y análisis de sus fuentes, personajes y textos cantados, muestran que solo el auto de San Jorge cuando mató a la serpiente, el auto de Martírio de San Justo y Pastor y el auto de cuando Santa Elena halló la cruz de nuestro Señor no contienen ninguna referencia bíblica, aunque este último acabe con un texto latino del trato de la misa votiva en honor de la Santa Cruz. Puede extrañar que, a pesar de todo lo dicho, no incluya, entre estas excepciones, los dos autos histórico-legendarios, auto del emperador juveniano y auto de la destrucción de Jerusalén. Las razones que me han llevado a ello estriban, en primer caso, en la vinculación de la pieza al sacramento de la penitencia, que conduce al estado de gracia, indispensable para la recesión de la Eucaristía, motivo que autoriza a González Pedroso a introducirla en su colección de autosacramentales y, en el segundo, en la anacrónica intervención en ella de dos personajes histórico-bíblicos, Pilato y el rey Arquelao, y uno procedente de los evangelios apócrifos, la mujer Verónica. Conviene advertir que, en esta presentación de la continua presencia de la Biblia en las obras del Códice, he otorgado a los evangelios apócrifos una consideración semejante a los canónicos, lo cual me ha permitido, aquí, en esta ponencia, incluir entre los bíblicos los tres autos mariológicos sobre la asunción de Nuestra Señora, con la correspondiente indicación de sus fuentes. Otro dato muy significativo respecto a este continuo aprovechamiento de la Biblia por los autores de las piezas del Códice es el elevado número de personajes histórico-bíblicos y de entidades espirituales que figuran en ellas, entendiendo por los primeros histórico-bíblicos los personajes individualizados cuya existencia reconoce la historia sagrada, y por los segundos, entidades espirituales, los que, aunque aparezcan de forma humana en la ficción teatral y a veces en la Biblia, son seres de sustantividad espiritual y existencia real según la doctrina católica, Dios, los ángeles, los demonios o las tres personas de la Trinidad, cuya procedencia es igualmente bíblica. Si tenemos en cuenta el número total de personajes y su frecuencia de uso en la categorización realizada en nuestro estudio del Códice de Autos Viejos, los más numerosos son los histórico-bíblicos, 312, seguidos por los genéricos, 288, los alegóricos, 215, las entidades espirituales, 80, los asqueográficos, 20, y los restantes a las demás categorías, histórico-profanos, mitológicos y legendarios, que no indico aquí su frecuencia, porque están utilizados en un número bastante menor. Quizás convenga detenerme un breve momento en la denominación de personajes genéricos. Son aquellos que aparecen con frecuencia sin nombre propio, aunque a veces también aparecen con un nombre propio, y denominados por el de su cargo, profesión u oficio, raza, nacionalidad, creencias, edad, etc. Aunque haya casos en que su existencia esté asegurada o apoyada por la historia, por la historia sagrada, por ejemplo, el del pregonero que publica el mandato de adoración de la estatua de Nabucodonosor en el auto del rey Nabucodonosor, cuando se hizo adorar, Daniel 3, 4, 6, el hecho de carecer de personalidad propia, el texto bíblico dice un pregonero, pudiendo ser cualquiera, o reconocida por las fuentes que sirven de base a estas obras, pastores o servidores nominados en los autos, pero innominados en dichas fuentes, determinó su inclusión en esta categoría. Estas cifras, en las que se han despreciado los personajes que figuran en número indeterminado, soldados, pastores, responden, como es lógico, a la temática de las piezas, una temática en la que se advierte la preferencia de los autores por determinados textos escriturarios, algunos con una reiteración digna de destacar, sin yéndonos a las piezas categorizadas como bíblicas, ahí en ese cuadro, que tienen siempre como fuente primaria un texto sagrado canónico. De un total de cuarenta y una, veintiocho son metotestamentarias y trece neotestamentarias, aunque estas palabras no les gusten al doctor Hermén Egildo, pero es una forma de diferenciación del antiguo y del Nuevo Testamento. Los libros utilizados por los respectivos escritores son Génesis en catorce ocasiones, Éxodo, Jueces, Libro primero de los Reyes, Esther, Daniel, en dos, Libro tercero de los Jueces, Libro cuarto de los Jueces, Tobía y Job en una, entre los pertenecientes al Antiguo Testamento. Y respecto al Nuevo, son los Hechos de los Apóstoles en tres ocasiones y los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lugo y San Juan, en este caso se utilizan en distintas piezas y como los personajes y los episodios aparecen en más de una ocasión, no solo en un evangelista sino en los demás he omitido las cifras concretas. A los neotestamentarios podríamos añadir, lo he dicho antes, los tres mariológicos sobre la asunción de Nuestra Señora procedentes como se ha indicado de los Evangelios apócrifos. O sea, que el número es elevado y también la frecuencia en su uso de nada más que determinados libros, otros no aparecen en absoluto. Y si aparecen es a través de ciertas referencias a profecías o por determinados personajes, pero no como fuente primaria. Como se advierte a simple vista, es mucho mayor la presencia del Antiguo que del Nuevo Testamento en el repertorio. Quizás puede atribuirse a conversos entre sus anónimos autores y más en un periodo de convulsión religiosa como es la que atraviesa España en los años en que se ha situado la composición de las piezas del Códice. Sin embargo, al no poderlo verificar a causa de la anonimia de las obras porque se sigue resistiendo a la crítica, algunas sí han sido atribuidas a determinados autores, pero estamos ante una cuestión sin posibilidad de respuesta. Para mí, si bien algunos de ellos tal vez pudieron ser conversos, hay que buscar en otra dirección la respuesta. Por una parte, en un momento histórico en que el teatro religioso se está potenciando de manera forzada con motivos de la celebración del Corpus Christi y la demanda de las instituciones generalmente municipales a escritores, actores amater y profesionales de un variado repertorio para representaciones inherentes a dicha festividad eucarística. Esta era una razón que la ha apuntado también el profesor Miguel Ángel Pérez Priego que hace que se acude a la Biblia. Y también, por otra, en un momento literario en el que el auto está buscando camino para adaptarse a la citada fiesta litúrgica lo que logra cuando se convierte en sacramental, es decir, alegórica con vinculación eucarística, la Biblia y en particular el Antiguo Testamento ofrecía un venero riquísimo de historias muy aptas para su dramatización por sus argumentos, la atención que podía en general, el adoctrinamiento que conllevaban y su valor prefigurativo. De aquí que los autores buceen en la Biblia, también lo harán en la geografía, en busca de argumentos y elijan en más de una ocasión episodios desgraciados de sacrificios, auto del sacrificio de Abraham, auto del sacrificio de José, destierros, auto del destierro de Agar, violaciones, auto del robo de Diná, repudios, auto del rey Asuero cuando descompuso a Basti, ejecuciones, auto del rey Asuero cuando ahorcó a Amán, auto de la muerte de Adonías, auto de la degollación de San Juan Bautista, engaños, auto de Sansón, castigos divinos, auto del pecado de Adán, auto de la prevaricación de nuestro padre Adán, fratricidios, auto de Caín y Abel, penalidades, auto de Job, huidas a tierras extrañas, auto de la huida a Egipto, de Egipto en el Códice, sufrimientos, auto del despedimiento de Cristo de su madre, auto del descendimiento de la cruz, crisis internas, auto de la conversión de la Magdalena, etcétera. Que no sólo podían interesar y conmover a los espectadores, sino que en muchos casos no les eran ajenos por conocidos a través de la liturgia y las predicaciones eclesiásticas, lo cual facilitaba su conocimiento y su comprensión. Pero claro, una cuestión era la narración, larga o breve, y otra distinta, el drama o el teatro, encontrándonos ante el problema de la obligada metamorfosis de género. En la resolución del mismo, jugarán un papel importante los personajes llamados genéricos, cuyo elevado número en el conjunto de las piezas del Códice quizá haya podido sorprender, pues, como vimos, ocupan el segundo lugar tras los bíblicos históricos, con una frecuencia de 228 recuerdo frente a 312 los históricos bíblicos. Esta elevada presencia, siendo personajes secundarios en los autos bíblicos, resulta explicable por varias razones. Podría comenzar por la finalidad fundamental perseguida por los autores de este tipo de piezas, entretener para que el público pudiera aprovechar deleitando. Y entretener era precisamente la función de muchos de esos personajes, si bien no la única. Recordemos a este propósito las palabras preliminares del toledano Sebastián de Orozco, nacido en la primera década del XVI y muerto en fecha posterior a 18 de octubre de 1578, cuando, en su representación de la famosa historia de Ruth, preocupado por diferenciar lo histórico de lo inventado, declara, el texto es largo, pero merece la pena, texto número 2 de las fotocopias, que leo, es de notar que la historia, la historia de Ruth, va sacada a lo sustancial al pie de la letra de la historia, según y como se contiene en la Biblia. Más, porque la representación sea más sabrosa y por dar gusto a los oyentes, se introducen en ella el bobo criado de Noemí y Ruth y el gañán reventado y los pastores Gil y Brás. Y para proseguir y continuar la historia, se introduce el mayordomo de voz, aunque de él no se hace mención en la historia de la Biblia. Y las dos mujeres, que aquí llamamos Lía y Setura, representan las mujeres que la historia dice que hacían mención en Belén de Noemí. Y para la representación y porque se diferenciasen en lo que cada una dice, les pusimos nombre, Lía y Setura, aunque la historia no las nombra, sino diciendo Mulieres. También advierta el lector que aunque aquí se introducen segadores, que son de sustancia de la historia, es decir, que proceden de la Biblia, por excusar prolijidad y confusión, habla solamente uno. Y también en los testigos ancianos de la renunciación del propinco, aunque hayan de ser diez, por la misma razón habla por todos uno. Pero la cita, además de ilustrar la primera razón señalada, entretener para que el público pudiera aprovechar deleitando, contiene mucho más, pues ilustra también otros recursos que esa metamorfosis de género imponía a los autores más o menos coetáneos de las piezas del Códice y a ellos mismos. Esto se aprecia en el cotejo de las respectivas fuentes con los textos, como se advierte en mi estudio de la colección, donde he realizado con cada auto, salvada a todas las distancias, una operación semejante a la que Orozco describe en esa especie de prólogo. No obstante, podemos afirmar que en líneas generales nuestros autores consiguen con mayor eficacia, atractivo y dramaticidad que el toledano dichas metamorfosis. Si bien, no conviene tampoco exagerar, porque estamos todavía lejos del tratamiento que darán a la materia bíblica dramaturgos posteriores a medida que avanza el siglo y se va logrando en el terreno del teatro profano y religioso la creación de un lenguaje, una estructura, una atención, unos personajes y una factura en suma verdaderamente dramática, verdaderamente teatral. Existe en ellos una menor, en nuestros autores, una menor preocupación que la que se aprecia en este preámbulo o en este especie de prólogo de Orozco a la hora de verter el texto bíblico, fruto de un deseo de acercarlo a los espectadores, de actualizarlo en lo posible, de inyectarles mayor realismo, de crear determinados ambientes, de conseguir una mayor tensión, de aumentar el dramatismo, de caracterizar física y espiritualmente a los personajes, dándoles una corporidad que los aleja del hieratismo de la fuente sagrada y de moralizar de forma explícita. También se abrevian o se suprimen narraciones escriturarias demasiado extensas, tanto por la brevedad que debían tener los autos como por la intención de no aburrir a los espectadores. Y, por el contrario, se incluyen pasajes no bíblicos para darles mayor dinamismo, agilidad, comicidad e hilazón a la materia bíblica, que, como he dicho antes, se respeta en lo sustancial. No conviene olvidar que la creación teatral va avanzando, insisto en ello, y que los autores del Códice sienten su influencia y contribuyen también a ello. En ocasiones, como ocurre en el auto del robo de DINAP, con el que vamos o intento en lo posible en corto tiempo ilustrar esta recreación, se les da de tal forma vida a los personajes que, además de alejarlos del hieratismo bíblico, despiertan en el auditorio sentimientos ausentes en la fuente narrativa o, por el contrario, se acentúan más los rasgos presentes en ella. He puesto ahí varios ejemplos para poder llevar a cabo mi ilustración, pero no me va a dar tiempo leerlos todos. El auto del robo de DINAP, el 8, en la colección, escrito en verso 378 más los 30 del argumento que lo precede, además de este verso con algunos fragmentos en prosa, está basado en el Génesis 34 y ofrece las siguientes diferencias con el relato bíblico, las cuales nos permitirán mostrar la forma de actuación de muchos de nuestros autores. De los ejemplos que iba a poner, me iba a limitar al primero y al segundo. De sus 12 personajes, como mínimo, pues, además de un paje, existe la posibilidad de que estuvieran presentes otros criados del príncipe Siquem, la historia se conoce y, por lo tanto, no voy aquí a narrar su argumento. De esos 12 personajes, ocho son bíblicos vetotestamentarios, Diná, el príncipe Siquem, Jacob, el rey Emor, Leví, Rubén, Judas y Simeón. Y cuatro genéricos sin apoyo bíblico, un paja, un pastor fijo, llamado Lisanjo, un villano con caracterización de bobo, Simón y un pregonero. En Génesis 34.1, Diná salió Udíderes, Mulieres, Regionis, Ilius, mientras que, en el auto, se añade un detalle que muestra no solo la curiosidad de la doncella, sino también su coquetería. Quiero llegarme a Salén a mirar y ser mirada. Los versos en los que Diná expresa sus juicios sobre Salén vuelven a mostrarla curiosa, fijándose en ciertos aspectos que revelan de nuevo su feminidad. Texto número 3. ¡Qué hermosa y torreada es Salén! ¡Qué rica y fuerte! ¡Qué gente tan bien tratada! Todos son de linda suerte. Por cierto, mucho me agrada. Las tierras por donde he venido todas eran sin placeres. Aquí todo está cumplido. Solamente las mujeres muy feas me han parecido. En el auto Diná queda retratada física y espiritualmente. Bella en sumo grado, curiosa, coqueta, consciente de su linaje y decidida a no ultrajarlo, imperturbable ante las riquezas y poder de Siquén, preocupada por el honor de su padre y su castidad al verse forzada por el príncipe y atrevida y temeraria, como se desprende de las acusaciones del bobo. El texto número 4. Y ella, la señoreta, dice el bobo, no se lo decía yo que no fuese tan loqueta, pues a fe que mereció una muy buena volteta. Y un poco más adelante, y siendo tan sabandija como es la señoreta. Y su mismo padre se reprocha haberle dado tanta libertad texto quinto. Si tú fueras castigada, nunca de casa salieras para quedar afrentada. Y, un poco después, cuánto mal hace una hija en lo demás si no es sujeta. En demás si no es sujeta. Este retrato de Diná, ausente en el Génesis, humaniza al personaje y lo acerca a los espectadores. Jacob, al final de la obra, hace una advertencia a todos los padres con un claro propósito moralizador. Oh, padres, en mí tomad gran escarmiento y consejo. Vuestras hijas, castigad y mirad que es aparejo de su mal la libertad. Con este consejo, la pieza se sale de su marco espaciotemporal para convertirse en un suceso que puede ocurrir en cualquier momento. A través de Jacob y a modo de moraleja, el anónimo autor quiere manifestar de forma explícita que si los padres vigilan estrechamente a sus hijas, lo que le ha ocurrido a él le puede pasar también a ellos. Y el auditorio de la época, tan sensible al problema del honor y de la honra, comprendería muy bien el sentimiento de Jacob y sus hijos ante la violación de Diná. El término honra no aparece en la Biblia, sin embargo, lo hallamos varias veces en el auto, como se aprecia en los textos 7, 8, 9 y 10. La reacción de Jacob es más brusca en el auto que en el Génesis 34.5. Lo muestra el texto 11. Los caracteres de Mor y Siquén, el padre y Siquén, el hijo del príncipe Mor, están más desarrollados en el auto, hasta tal punto que Siquén, enamorado de Diná, intenta traérsela de buena voluntad, solicitándola por esposa y expresando su amor en términos que recuerdan los tópicos cancioneriles. Texto número 13. Yo vengo de haberos visto tan fuera de verme a mí que en sólo veros insisto por más por más redoblar en mí esta pena que resisto. Y si en esto no os contento, recibirme por cautivo que por tal os me presento o me matad porque vivo no sufra yo tal tormento. El príncipe Siquén no aparece tan antipático en el auto como lo es en la Biblia porque es un hombre que está dispuesto a todo por conseguir el amor de Diná y al no conseguirlo acaba forzándola pero está y después también dispuesto a todo igual que el príncipe Emor, su padre. Como se aprecia en este y otros muchos autos bíblicos del Códice perdón por mí ajustados que queden a la Sagrada Escritura el autor se ve obligado a hacer ciertas modificaciones empleando más frecuentemente el recurso del amplificatio que el del agrediatio para dar forma dramática a un texto narrativo. Sin embargo aunque el texto bíblico no se sigue al pie de la letra tampoco eran aquí amplias las posibilidades de los dramaturgos para separarse de él porque sus producciones estaban sometidas a censura de representación o prerepresentacional como la denomina el profesor Marvice y de impresión sobre la primera la que más nos interesa debido a la naturaleza de nuestro repertorio se han conservado muy pocos ejemplos y entre ellos uno en el Códice de Autos Viejos en algunos autos cuando la Biblia suministra escasos datos sobre el pasaje que dramatiza los autores lo amplían recurriendo a otras fuentes también de común uso en la época como por ejemplo la leyenda áurea la historia de Asenet y otras y en el auto reformando en algunos aspectos porque en el auto de la prisión de San Pedro por ser un ejemplo en el testamentario aunque el autor sigue con fidelidad los hechos de los apóstoles añade al texto sagrado la escena de la apariencia de Cristo al apóstol para revelarle su futuro martirio que no se encuentra en los hechos de los apóstoles sino en la leyenda áurea el auto que en su dramatización quizás consiga mejor ese acercamiento a la historia bíblica por parte de los espectadores sea el auto del hijo pródigo pues su autor aunque siga Lucas 15 11-32 introduce ciertas modificaciones y añadidos que favorecen su dramaticidad lo dotan de gran realismo y estúan la parábola en la coetanidad de aquellos tal vez haya también que tener en cuenta que además del acierto del dramaturgo este tipo de relato se presentaba más a esa cercanía siendo el único auto del códice que utiliza una parábola como fuente bíblica pero también hay otros del antiguo del nuevo testamento cuyos respectivos autores a través de unos muy precisos detalles logran inundar de un estremecedor realismo ciertas escenas que conmoverían a los espectadores así ocurre en la escena de la ejecución de Amán en el auto del rey Asuero cuando ahorcó a Amán que cierra la obra es el texto número 16 que aquí no me da tiempo a leer o ocurre también en el auto del descendimiento de la cruz donde hay que destacar el realismo desgarrado y sobrecogedor con que el autor dramatiza a lo largo de 310 versos los hechos que se desarrollan a partir de la entrega por Pilato del cuerpo de Jesús narrada de forma muy expuesta a los evangelios y sin embargo con mucho detalle en el auto texto número 17 ya estoy terminando esta compilación de los horrendos detalles evoca el tratamiento de la pasión de Cristo en poemas castellanos de finales del 15 y en el género dramático en el auto de la pasión de Lucas Fernández en realidad como indica Wynon es algo que hay que conectar con las meditaciones de la vida Cristi obra atribuida falsamente a San Buenaventura y seguida por una serie de meditaciones que cada vez van siendo más sangrientas y horripilantes tradición en la que el auto también se inserta decía más arriba y ya sí con esto termino que una labor semejante a la que hacía Sebastián de Orozco en la introducción de su representación de la famosa historia de Ruth fue la realizada por mí en el estudio individual de cada una de las piezas del códice en el apartado de las fuentes de ella me he servido para suministrar esta apretada visión que he intentado ofrecer de la presencia de la Biblia en los autos así categorizados bíblicos y su forma de adaptación o recreación han quedado fuera las piezas calificadas bajo otras nomenclaturas si bien es difícil no encontrar en ellas algún elemento bíblico pero obligados a elegir por las limitaciones de tiempo y del espacio me parecían de mayor entronque bíblico los tratados nada más y muchas gracias aplausos